Vamos a hacer el desembalaje del protector acolchado 3D de Belknown. El producto que estáis viendo lo hemos pedido en un tamaño de 90 cm de ancho por 190 de largo, pero no importa las medidas que elijáis, el empaquetado va a ser siempre el mismo para este modelo. En la propia caja podéis ver las características del producto. Se puede hacer en anchos de tamaño estándar y en anchos especiales. Los largos pueden ser de 180, 190 y 200 cm. También se puede hacer en medidas especiales, pero en este caso su precio tendría un incremento del 25%. Sirve para colchones de hasta 30 cm de grueso, pero se pueden hacer también faldones ajustables, con medidas especiales para gruesos de colchón mayores. Como sabéis, la diferencia entre el término protector o funda protectora y cubrecolchón consiste en que el cubrecolchón es un poquito más gordo, tiene algo más de grosor. Pues bueno, este protector acolchado 3D de Belknown es un caso extraño. Se llama protector cuando es un poquito grueso, pero se podría llamar cubrecolchón porque tiene un grueso de aproximadamente 0,5 cm. Está fabricado en algodón, con tratamientos antihongos que regulan la temperatura. Puede lavarse cuantas veces se quiera, aunque recomendamos hacerlo al menos una vez al mes. Se puede lavar a máquina y a una temperatura inferior a 30 grados. Es transpirable e impermeable. Sí, parece increíble, pero así es. Soplas a través de él y notas el aire pasando al otro lado. Viertes agua sobre él y al eliminarla con un paño, la superficie no queda mojada. Soplas a través de él y no queda mojada.